Si tú quieres bailar, tú te intenta cantar, no puedes venir a mi casa Le dejas compartir, te vas a divertir, te quieres venir a mi casa Quiero invatar a jugar a mi casa, a todos mis amigos y amigos Quiero invatar a dejar en lo que tengo con mi amigo, amigo Quiero invitar la emoción, a los dedos, sinsentir en mi casa Si tú quieres cantar, te te voy a enseñar, te quieres venir a mi casa Le dejas compartir, te vas a divertir, te vas a divertir, tú te vas a divertir Tengo monaco d'elante, te chéveras, non v leider, no llora y일보idad tú una cancion que solo vamos a pensar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!